Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Conectados Online. En esta oportunidad conversaremos con el diputado Félix González del Partido Ecologista Verde, representante del Distrito XX, que comprende las comunas de Talcahuano, Hualpén, Concepción, San Pedro de la Paz, Chihuayante, Tomé, Penco, Florida, Hualpi, Coronel y Santa Juana. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, ¿cómo están ustedes ahí? Muy bien también. Diputado, iniciamos esta conversación hablando del COVID-19, un tema que nos ha tenido durante estos últimos dos años muy atentos, porque esta semana Chile registró el alza más alta de casos de COVID-19 desde junio del año 2021. Sobre los 7.000 casos hemos tenido por día durante esta semana. Junto con ello también comenzó la inoculación de la cuarta dosis de la vacuna para las personas inmunocomprometidas. ¿Cómo ve usted el actual escenario de la pandemia? ¿Deberían ahí desde el gobierno tomar nuevas medidas o mantenerse las que ya se iniciaron? ¿Cuál es su opinión al respecto? Hay un escenario bien complejo. Eso es innegable y si uno puede ver lo que está ocurriendo 50 días antes que nosotros en Europa, en Norteamérica, lo que vemos es un avance de la variante Omicron que es infrenable, digamos. Ahora, la vacunación creo que es lo que puede derivar en que podamos enfrentar esa variante sin tener tantas personas fallecidas. Finalmente va a ser eso, pero vamos a tener un nivel de contagio muy brutal, mucho mayor al que tuvimos el año 2020. Si uno observa la tasa de positividad, que en general en los reportes de televisión no se habla de eso, aparece pero nadie le da mucho énfasis. Sin embargo, hemos pasado en un mes de cerca del 1 al 2 y luego estamos sobre 7. Eso significa que de cada 100 personas que se hacen el test hay 7 o un poco más porque es 7,5 que aparecen con COVID positivo. Eso es muchísimo. Y pasado 10 fue lo que tuvimos en el año 2020 cuando estuvimos en el peor momento. Así que yo lo que espero es que se vaya retrasando de esto, se podamos aplanar la curva de manera de no colapsar los servicios de salud, porque colapsándolos además se produce la imposibilidad de atender otras patologías, incluidos hasta los accidentes de tránsito cuando están todas las camas UCI ocupadas. Entonces necesitamos tomarlo con mayor seriedad. Como ha bajado la mortalidad con esta variante, hay un poco de relajo que es un peligro. Y nada nos asegura que no aparezca detrás de Omicron otra variante que sea más agresiva. Ahora, lo que están diciendo los expertos es que está siendo menos agresiva porque hay vacunación, pero las personas no vacunadas han tenido más o menos las mismas complicaciones y han sido intubados de la misma forma. Así que no es una variante a la que tengamos que tenerle menos miedo. Todo lo contrario, porque la contagiosidad es mayor, avanza más rápido y como hay países que no están vacunados, eso va a posibilitar que siga mutando. Por eso es que la vacunación tiene que ser solidaria. Hay que apoyar a los países que no se vacunan o que no tienen acceso a las vacunas. Diputado, ¿cree usted que sería una buena medida, considerando que estamos en pleno verano, vacaciones, cerrar los aeropuertos, por ejemplo? Yo no sería tan drástico como cerrar los aeropuertos. Yo lo que creo que hay que hacer es, de alguna manera, desincentivar la movilidad, sobre todo dentro del país. La variante Omicron ya está en Chile, cerrando los aeropuertos no vamos a impedir que entre. Entonces el mayor esfuerzo tiene que estar en bajar la movilidad dentro del país. Ahora, eso es complejo cuando la gente tiene que salir a trabajar igual o cuando se hacen eventos masivos. Entonces creo que tenemos que empezar a tener mayores restricciones de aglomeraciones. Y creo que no hay que descartar que pronto, tal vez en febrero o tal vez en marzo, sea necesario volver a tener cuarentenas y volver a tener restricciones, por ejemplo, para ir al supermercado. O sea, ir al supermercado una vez a la semana y que no sea libre como es hoy día. Hemos visto cómo se han relajado todas las medidas y creo que es el momento de volver a ponerlas. Entonces hay señales que el gobierno ha dado que son contradictorias cuando dice, descarta que haya más cuarentenas. Eso es lo que le está diciendo a la gente, mire, no hay problema, cuando en realidad sí tenemos un problema serio. Perfecto, diputado. En otras materias yo quisiera preguntarle porque hay iniciativas que buscan concretar una nueva extracción de fondos previsionales, que es el quinto retiro del 10%, que es una iniciativa de su autoría y también de la diputada Pamela Giles. Si nos pudiera usted comentar más o menos ¿hay un plazo ya para poner el proyecto en table en la Comisión de Constitución? Mire, yo estuve recientemente hablando con el presidente de la Comisión de Constitución, que es el diputado Marcos Gilavaca, y si hoy día se votara, no estarían los votos. Entonces aquí es importante que se pronuncie en las bancadas que están presentes en la Comisión de Constitución y también, por supuesto, en la sala, para que garanticen sus votos. La gente, uno sale a la calle y la gente lo primero que pregunta es eso, ¿qué pasa? ¿cuándo sale? ¿cuándo se vota? Porque hay una necesidad de poder disponer de esos fondos para mucha gente. Es una necesidad real. No son deseos de las personas, sino que hay personas que, si no esos fondos probablemente van a tener serios problemas para poder pagar sus compromisos con los bancos, o poder, incluso hay personas que dicen, me quiero operar, necesito operarme, sin esto no me voy a poder operar. Y por otra parte está este escenario de la variante Omicron, de la que hablamos recién, que nos da un horizonte a marzo, abril, complejo. ¿Qué está pasando con, no sé, las personas en Argentina? Bueno, la tasa de mortalidad nos está elevando, pero sí la tasa de contagio. ¿Qué produce eso inmediatamente? Bueno, cuarentenas personales, o sea, personas que no pueden ir al trabajo porque son contactos estrechos, y eso ha derivado en que hay industrias, pymes, que han tenido que dejar de producir. Entonces va a haber un efecto económico por el solo hecho de que la gente se contagie. Porque nadie quiere contagiar a sus familiares, a los adultos mayores que están en su familia, o a las personas que están comprometidas por alguna preexistencia y que pudieran sufrir la muerte por el COVID. Entonces las cuarentenas y los aislamientos preventivos están generando en el mundo un alza del dólar, un alza en el precio del petróleo, etcétera. O sea, hay una repercusión económica y esta posibilidad de sacarlos, que también hay que ser claro, de que no, aprobada la ley, la gente no está obligada a sacarlos, ¿cierto? Sino que es una posibilidad que como se redactó, habría un año para poder retirar estos fondos, estaría también la posibilidad de que todas esas mamás a las cuales se les debe la pensión de alimento pueda también tener acceso a los fondos de los deudores de pensión de alimento, los papitos corazón. Hasta el monto que les deben, y esa es una innovación importante, hasta el monto que les deben. Ahí no hay tope del 10%. Si es el 100% lo que les debe, o incluso es más del 100% de lo que el deudor tiene en su AFP, la mamá va a poder retirarlo de mutuo propio sin la intervención, sin que lo pida el deudor a la AFP. Entonces, necesitamos poder tener esta herramienta para poder enfrentar la crisis actual. Yo veía, siempre hablo de los créditos hipotecarios porque creo que es importante recalcarlo. Se está planteando, bueno, con las tasas de interés altas, que no son por los retiros, solamente es un factor, pero no es el factor. Las tasas de interés más altas complican a las personas para que puedan tomar un crédito hipotecario. ¿Cierto? Eso es real. ¿Y qué tiene que hacer esa gente? Bueno, va a tener que esperar. Eso no es deseable, no es deseable. Pero si no hubieran existido los retiros, hubiéramos tenido el proceso al revés. Gente que ya tenía su crédito hipotecario, que tiene su crédito hipotecario y que no puede pagarlo, y que les rematan su casa. O sea, ¿cuántas casas hubieran sido rematadas y una burbuja inmobiliaria, lo saben Estados Unidos, una burbuja inmobiliaria genera un efecto económico desastroso. Entonces, creo que no es argumento, los argumentos que se han posado en relación a la inflación, mucho menos estos inventos de que no hay autos por los retiros. La verdad es que no hay autos en el mundo. Y los retiros no tienen nada que ver con lo que pasa en Arabia Saudita o en California. Hay un efecto económico global que hace que en Chile también suban los precios de los productos porque todo se mueve con petróleo, el petróleo está más caro. No somos productores, somos importadores. Si el dólar sube, sube todo. Y esa es la explicación de la inflación que tenemos. Entonces, creo que en la medida es que se vayan convenciendo de que este quinto retiro que vendría a ser el cuarto, hay tres que se aprobaron, no va a generar una mayor presión de la que ya hay sobre el IPC y le va a permitir a gente poder resolver problemas urgentes. Vamos a tener los votos suficientes. Nosotros entendemos que los votos ya estaban la vez anterior, solo que andaban de viaje. Entonces, ahora lo que falta es que vuelvan a comprometer sus votos para que se pueda aprobar y no se vuelva a perder, porque si se vuelve a perder vamos a tener que esperar un año para poder volver a reponerlo y ahí puede ser que ya sea muy tarde. Diputado, diciendo así, ¿se alcanzaría a tramitar durante lo que queda de este periodo o de lleno quedaría ya como una iniciativa para el siguiente periodo legislativo? Bueno, hay leyes que se han sacado en un día. Esto depende siempre de la voluntad. Y si no es ahora en enero y es en marzo, creo que todavía es útil porque la pandemia no ha terminado y la crisis económica no ha terminado, la crisis global. Entonces creo que va a seguir siendo útil en marzo y va a ser otro parlamento el que lo tenga que votar. Ahora, si no están los votos es mejor que no se ponga en tabla porque si el diputado de la vaca lo pusiera en tabla hoy día y no están los votos entonces vamos a tener una nueva decepción de las personas. Así que lo que falta es que se pronuncie la bancada, que se pronuncie el Frente Amplio, que tiene gran presencia en la Comisión, que se pronuncie también la parte de la derecha que ha apoyado los otros retiros y diga, bueno, si van a votar a favor o en contra. Falta eso, falta sinceridad. Nosotros queríamos votarlo antes de las elecciones para que sintieran la presión. Ahora estamos después de las elecciones y a algunos simplemente ya no les interesa. Algunos porque perdieron las elecciones, otros porque falta mucho para las siguientes y lo que falta ahora es transparencia, que los parlamentarios y las parlamentarias digan cómo van a votar. Yo voy a votar evidentemente a favor porque soy uno de los coautores de este proyecto que evidentemente es iniciativa de la diputada Pamela Gil. Ok, diputado, finalmente llevarlo a otro tema, preguntarle por las diversas iniciativas que a su juicio deberían tramitarse con mayor urgencia antes de que termine el periodo. Por ahí usted no hablaba de esta ley marco de cambio climático, si nos pudiera ahondar un poquito en ese sentido. Sí, evidentemente hay otras leyes que pudieran también ser necesarias tramitarlas pronto, pero si hay una emergencia en el mundo es la emergencia climática. Si no resolvemos la crisis climática, todo lo que hemos conversado no tiene ningún sentido, porque la crisis climática está generando una escasez de alimentos, una crisis hídrica también, la seguridad hídrica que significa estar seguro que vas a tener agua y la seguridad alimentaria que significa estar seguro que vamos a tener alimento, la soberanía alimentaria que significa que si nos cortan la frontera, así como nos cortaron el gas hace unas décadas atrás, tengamos la posibilidad de autoalimentarnos dentro del país, cosa que no ocurre hoy día. Si se cierra la frontera dos semanas nos quedamos sin pan, esa es la realidad. Son cuestiones de supervivencia y por lo tanto son urgentes. Y se está tramitando ahora la ley marco de cambio climático que es el marco, yo les decía a los colegas, bueno, si esto fuera la Mona Lisa es solamente el marco de madera, no hemos hecho nada. Este marco tiene unos plazos súper largos, o sea, carbono en Australia al 2050. Eso eran los datos que teníamos en el 2015 en el Acuerdo de París, pero la verdad es que es totalmente insuficiente llegar al 2050 si el colapso climático de acuerdo al panel de expertos de la ONU vendría el 2025-2026. Ahí alcanzaríamos 1,5 grados por sobre la temperatura promedio en la era preindustrial. Entonces, si llegamos con los bomberos al día siguiente el incendio es mejor decir sabe que no se moleste porque no es útil. Estamos en esa discusión y dentro de esa urgencia yo creo que sería muy importante poder al menos despachar a Sala y hacer un debate serio en la Sala sobre esta ley de cambio climático en enero de manera de hacer conciencia también en estos cambios que hacerla en ocho años es complejo llegar a la carbono neutralidad en ocho años son dos gobiernos sin embargo estamos obligados porque si no el costo es mayor entonces lo que nos ha dicho el gobierno es que es 2050 que está muy bien que es como una meta súper buena pero los ecologistas sabemos que esos datos ya no corren ya no corren y lo dicen los científicos aunque diga lo contrario el ministro de ciencias que fue a la comisión y dijo que el 2050 era la fecha porque dicen bueno es que sea realista para que la economía pueda ponerse por sobre esta por sobre el medio ambiente o sea en el fondo las finanzas no no colapsen antes para los grandes empresarios lo que nosotros decimos es que si no hacemos nada los que terminan pagando los platos rotos son las personas con menos recursos veamos lo que pasa en Valparaíso en donde se mueren los chivos a los ganaderos se les mueren los chivos se secan los campos los que tienen plata están buscando campo y comprando campo más al sur la agroindustria está buscando terrenos al sur pero que hacen las personas que no tienen esas posibilidades están en una región completa que está sufriendo fuertemente los embates de la crisis climática y hay sequía hasta en Chiloé hoy día además entonces si no hacemos nada y si no nos apuramos y si el mundo no reacciona va a ser súper injusta también los efectos en este minuto que estamos grabando hay inundaciones en Brasil hay incendios forestales hay 40 grados 41 grados no aplicados para Buenos Aires nosotros tenemos una sequía de 13 años ya tenemos incendios forestales ahora están un poco más controlados porque donde estaban ocurriendo llovió pero luego de nuevo tenemos el 30-30-30 menos de 30% de humedad vientos de 30 kilómetros por hora y cerca de 30 grados de temperatura que antes era inusual y ahora es lo normal en Santiago 30 grados 10 días corridos es algo normal esa es la situación que tenemos es una situación de emergencia como dice Greta hay que actuar como si la casa se estuviera quemando porque eso es lo que está ocurriendo y no podemos llegar en el 2040 en el 2050 ¿qué está diciendo la concertación en el Frente Amplio? están hablando de 2040 como si fuera algo como un gran avance cambiar del 2040 o sea del 2050 al 2040 y nosotros le hemos dicho con cariño que si la casa se está quemando hoy día y los bomberos llegan mañana o pasado mañana da un poco lo mismo tienen que llegar hoy y eso es proponerse metas más ambiciosas prepararse para generar ciudades y territorios resilientes pero al mismo tiempo ser responsable a nivel global y dar el ejemplo y el ejemplo que se está dando en el mundo es 2030 y nosotros no tenemos por qué pensar que somos muy chicos que algo que también dice Greta nadie lo suficientemente es chico como para no ser relevante en esto o que somos muy pobres y pensar que esto solamente se resuelve invirtiendo y eso es una mentira nosotros estamos planteando algo que a los economistas no les gusta y que a las empresas no les gusta que es el bajar el consumo de crecer derechamente entonces cuando un político esta es la política dice mientras el crecimiento es como el dios de la economía nosotros decimos ¿sabes qué? tenemos que decrecer si no estamos colapsados no va a haber economía no va a haber civilización si no decrecemos bueno eso muchas veces no es con inversión sino que es con regulación y con un cambio en la conducta de las personas que ya a esta altura ni siquiera se nos llama personas se nos llama consumidores entonces ahora tenemos que decrecer y es un concepto que se llama nega desarrollo o sea desarrollo inverso ¿cómo volvemos a comprar el aceite llevando nuestra propia botella? que pensábamos que ese era muy tercermundista y nos sentíamos modernos cuando empezamos a comprarlo en botellas de plástico pero tenemos que volver atrás comprar las cosas a granel cambiar la forma en que comemos decrecer el consumo de carne que hay una fiesta es con carne bueno eso es parte del problema la ropa que es un 7% de los gases efectos envenaderos es la ropa y nosotros tenemos un desierto de ropa con cerros de ropa en el tracto oficio y aquí por la zona franca como se tiene que pagar impuestos para sacarlo bueno ahí se acumula ropa a lo mejor vamos a tener que hacer una excepción con la ropa y que la ropa pueda salir sin pagar impuestos y podamos consumir menos ropa hay una modelo que no me decís que en español para no polemizar pero hay una modelo que dice no comamos carne o sea diputados hablemos de la carne yo digo ok hablemos también de la ropa hablemos de las dos cosas porque la industria de la moda es una de las causantes también de lo que hace efecto invernadero de manera muy incidente son 7% y la carne es otra entonces vamos a tener que dejar de comer carne sobre todo carne roja si hago un proyecto de ley para que la gente no coma carne roja me van a liquidar es un país carnívoro probablemente pero no tenemos mucho espacio y vamos a tener que hacerlo todo así es diputado un tema bastante importante que cubre distintas aristas como usted lo ha mencionado nosotros le queremos agradecer por participar de esta entrevista y de este programa el día de hoy muchas gracias a ustedes que estén muy bien igualmente nosotros nos encontramos en una nueva edición de conectados online hasta pronto en una nueva edición nos vemos en una nueva edición